Listo, aquí está nuestra panceta, 3 libras. Está con todo y cuero. Al otro lado, les voy a indicar. Esto tiene que ser con cuero al otro lado también. Miren, ahí está el cuero al otro lado. Todo es cuero al otro lado. Esto va a quedar riquísimo. Voy a poner ajo granulado, un liquid smoke, que le va a dar sabor ahumado. Y si le van a ahumar en leña, no hace falta esto. Voy a hacer un experimento nuevo, entonces le voy a poner un poco de liquid smoke. Páprica, páprica ahumada. Pimienta también, que estoy moliendo. Y aquí está la sal del mar, siempre sal del mar. Yo compro y le sé moler. Y también cúrcuma y un poquito le voy a poner de panela, pero un chance nomás. Y esto va a quedar increíble. Vamos a macerar por lo menos un día entero. Y ya, un chance nomás. Sal, la sal, la sal, la sal de mar. Acuérdense, siempre sal de mar es lo mejor. Yo pongo al ojo. Eso ya depende del gusto de cada persona. Ya, ahí nomás. Entonces, vamos a poner también la panela. Ya. El ajo también ya puse acá abajo. También depende del gusto de cada persona. Pero el ajo ya está puesto. El ajo, la cúrcuma, la sal. Está puesta también ya la panela de aquí. La pimienta, la vamos a poner también un chance de pimienta. Ahí nomás. Y vamos a poner también el liquid smoke. El humo líquido. Esto es opcional. No tienen que poner si no quieren. Yo estoy haciendo un experimento esta vez. Entonces quiero poner. Ya, un chance nomás. Bacán. Entonces esto le voy a mezclar todo esto. Un pequeño toque de limón. Sí. Eso. Nada más. Perfect. Listo. Ahora vamos a ir poniendo. Lo que voy a hacer también. Le voy a picar un poco. Un chance para que entre el adobo. Y va a quedar genial esto. Ve. Eso así nomás. Un chance, un chance. Ahí le vamos poniendo. Este adobo está increíble. Tiene un aroma fantástico. Este adobo va en toda la carne. Menos la parte del cuero. Es la parte que no queremos poner al adobo. Solo a la carne le queremos poner. Ve que. Uy. Si podían percibir estos aromas. Si ahorita se huele así. No se diga después. A lo que le empecemos a hacer la carne. Delicioso. Delicioso. Ve. Todo le ponemos alrededor. Todo súper bien. Emplastamos. Súper bien. Esto que entra nomás. Ve. Qué rico. Esto va a quedar fenomenal. Es súper fácil de hacer. Con la panceta del puerco. Ve. Miren, 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 miren nomás. Lo fácil que es. Pueden cambiar recetas. Pueden poner otras cosas. Hay un millón de recetas diferentes para hacer esto. Ve. O si la adobamos por lo menos un día antes. Como estamos haciendo en este caso. Va a quedar ricaso. Eso, ve. Miren, esos colores. Ve. Esos colores. Esos colores. Mmm. Y el aroma. El aroma está, como les digo, incredible. It's so good. It's gonna be really good. Alright, this is ready. Ya está la parte de abajo de todo, que es lo de la carne, chicos. Y esto lo vamos a dejar y lo vamos a cubrir con un plastic film. Y lo vamos a guardar. ¿Qué les parece? Todo menos el cuero. Porque esto queremos reventarle después. A ver, ¿cómo está? Miren esa panceta al horno. Wow. Look at that. Que, vete, que ricaso. La vamos a sacar. Miren eso. Wow. Miren ese color. Wow. Que hermosa la bugambilla. Miren. Y esto que está acá. Mmm. 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 Eso, ve. Qué rico. Ve. Jugosito. Mmm. Escuchen ese cuerito. Mmm. 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 Qué riquísimo que está esto. Estos filos de sim. Son los que más me gustan. Esta parte de ahí. Wow. Está increíble esta pizza. know. Hasta acá. ¡Eso es. A... 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 Mi. A... A... Gracias por ver el video.